En Santiago tienes el monte y tienes el río. El río es el paisaje visto de lejos, despojado y abierto. Es toda la luz, mucho cielo, una imagen clara del llano y en el panorama tienes el agua, que es reflejo sin movimiento. El monte es todo igual, por eso te pierdes. Solo reconoces un lugar cuando defines una figura, una persona, un animal o una que descubres entre las ramas o las pencas o entre las sombras. La figura humana, por supuesto, tiene un valor especial porque, bueno, generalmente el que mira en algo se le parece. Dice Alfredo, si es cierto que en mi pintura ves a Santiago, me alegra. Lo que haces con la imagen no es capturar el tiempo, sino el espacio. La cuestión es ver qué es lo que la pintura te devuelve y ya no es el parecido lo que importa, sino la experiencia, el acto de mirar, la experiencia de la experiencia. Pintar en el fondo es eso, ¿no? Un acto, un hecho, un puente. Sí, pero el resultado no es nunca una cosa como una piedra o un objeto cualquiera. Para empezar, le falta una dimensión. Eso quiere decir que la pintura ha sido siempre abstracta, cosa que ha pasado desapercibida, supongo por el descubrimiento de la perspectiva y de la sombra. Eso por un lado. Por el otro, ha sido hecha por alguien, a propósito. Eso que está ahí, entonces, material y concreto, el cuadro y que es lo único que hay, es también un testimonio, un mensaje fraternal, mudo, directo a los ojos, únicamente posible en la dimensión humana de las cosas. Rembrandt, Van Gogh, Cezanne, Matisse, Picasso, fueron los maestros que más lo visitaron. A veces era él el que los convocaba, a veces se le aparecían, y en los momentos menos pensados. Cezanne le dictaba las pistas para entender la relación entre la naturaleza, el color y el espacio del cuadro. Picasso siempre estuvo al acecho, con su astucia para reinventarse a sí mismo y brotar de nuevo desde un detalle. Rembrandt, ese gran expresionista, según Alfredo, lo acompañó en su despegue de Santiago, en su viaje del sol a la penumbra. Pero, ¿qué hacía Van Gogh con él en Buenos Aires? Vicente, el amado, era para Goña el modelo del compromiso con lo visible. De participación sensible con lo visible. De compenetración. Quizás nos estuvo diciendo siempre eso. Quizás su pintura haya sido siempre una exaltación de esa otra posibilidad de la mirada. La que nos distrae del parecido inmediato. La que proyecta nuestra conciencia en la dirección de un mundo posible y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!